Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y como cada jueves, hoy Epic Games nos regala uno de esos juegos que, bueno, que los puedes obtener gratis, te los quedas para siempre y ahí ya está, aumentando tu diógenes digital, o como yo prefiero llamarle, la jubilación gamer, ¿no? Nuestra jubilación gamer, ahí la tenemos. Hoy el juego se llama Tales of the Neon Sea y os voy a leer un momentito la sinopsis antes de empezar porque, mira, porque no me la acuerdo yo, coño, y os la tengo que leer, ¿vale? La sinopsis dice, Bienvenido a un mundo de intrigas y sospechas, donde humanos y robots lidian con tensiones crecientes y desconfianza mutua, y donde los felinos mafiosos se abren camino hasta la cima de la cadena alimentaria. Bienvenido a Tales of the Neon Sea, ¿he oído gatos mafiosos? Bueno, puede que sí, vamos a darle, ¿no? Vamos a probarlo el juego, ya sabéis que yo los juegos estos que regalan no suelo probarlos, no suelo hacer nada, o sea, directamente descargo, empiezo a grabar y venga, que salga lo que Dios quiera. Y, pues, a ver, así sale lo que sale. No nos engañemos. Pero, oye, yo espero que os guste. Vamos a ver. Está en inglés, ¿eh? Eso sí. Vale, hay un montón de contenido en el Gamepad. Yo no tengo de esto. ¿Se puede? ¿Cuántos botones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Demasiados para mi body. Demasiados para mi body. Vale, vamos a ver. What's best is prologue. Ojo. Qué chungo, ¿no? Exacto, ¿dónde cojones estoy? Eh. Mi cabeza parece que va a explotar. Eh, otra vez. Eh. Ah, ¿qué tengo que hacer? Taca, 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 taca. Venga, se levanta. A de... Ojo, 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 ¿qué es esto? Eh, socorro. socorro. Socorro, que viene... Eh, 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 métete. ¿Me ha matado ya? Venga, ya, en serio, colega En serio Creo que esta es la peor review que haya podido hacerse En la historia de YouTube No, en serio, you died Sí, pues sí, pues sí, sí, I died Venga, va, nos levantamos Aparece el tío este vestido De médico de De la peste Que supone que los médicos te venían a curar, ¿no? Oh Ojo, no No me jodas Oh, shit, really ¿En serio? O sea, este va a ser el rollito Este va a ser el rollo, morir, 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 morir Morir, morir, morir Corre, corre, corre Corre, 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 corre Eh Mierda, no le he dado Ahí había una palanca, ¿verdad? Ah ¿Eh? Eso es lo que he pensado yo, pero ¿Pero qué cojones? Ouch That hurt O sea, duele ¿No? Oh, no puedo creer que todavía Este vivo Esos hongos Deben haber Amortiguado mi caída ¿Esto es una Cloaca? Venga, otra vez Eh, eh, eh Taca, taca, taca Ok Vale Estas cosas de antes Parecían simplemente increíbles O, yo que sé Imposibles O, sí que Unbelievable Estoy alucinando otra vez O esto es una especie de De truco de Noash Simplemente no es posible para humanos Moverse así Hombre, evidentemente Genio Que eres un genio ¿Y por qué? Aparecería De repente Me ha atacado Mi cabeza Es Spawning O sea, mi cabeza No sé, va a explotar O algo, ¿no? O sea, me duele Eh, por lo que puedo Recal Recordar, ¿no? Entiendo, rememorar Ese lunático Pues parece que disfruta Torturando His prey in the dark No sé No sé qué cojones Que sí Que es un sociópata Chungo Chungo Chunguele I hold my wrist An ankle in the fall Entiendo que wrist Y ankle Es una parte del brazo Y de la pierna Porque si va cojo Y va con el brazo Cogido así Chungo Pues algo Vale Mejor que me cure Antes de que me encuentre Otra vez Vamos a apretar Tab Para acceder a mis memos ¿Hay memos? Lo que ocurre en task Can fill es ar Ok Eh Memo update ¿Qué es esto? Vale Main task Ah, vale Aquí están las tareas ¿No? ¿Y esto? ¿Pero lo qué? New New ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es una especie de historial De todo lo que va a ser Los diálogos del juego Ok Y esto de New Carácter fieles New Noticias ¿Qué es esto? Hongos ¿Alucinógenos? Vale Esas plantas de esporas Han mutado Después de esta De haber sido expuestas A Veneno radiactivo De Desecho industrial ¿No? El ADN de estas plantas Ha sido seriamente influido Por el material radiactivo Así que Glows Bueno Supongo que crecen En la oscuridad La espora Las esporas Contaminan Tienen trazas De contaminación No sé De radiación ¿Tienen trazas De radiación? No, tengo la idea Eh, confirm Vale No, sí Ah, quiero chapar ¡Quiero irme de aquí! Fuera No, he dicho fuera Ok Me tengo que curar No sé qué cojones He de hacer Pero Eh ¿Eso es mi sombrero? Ahí dice Acabo de ver a mi sombrero Y sé a tomar por culo Esa caída Me tiene que haber dejado Más chungo De lo que pensaba ¿No? Eh Eh Vale Que no me sale de los huevos Irme sin mi sombrero Hoy no he pasado por la peluquería Y no me sale de los huevos Irme sin mi sombrero Pues venga Coge el sombrero Eh ¿Qué es esto? Un robot Vale Este Parece que este robot También ha caído Muy fuerte Muy fuerte ¿Y qué hago? Ah Nada, nada Pues nada Oye ¿Y no puedo hacer otra cosa Más que observarlo o no? Eh Tú ¿Y por qué no puedo coger? A ver ¿Y si le doy a esto ¿Qué pasa? No Y ¿Y si le doy a esto? Eh 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 ¿Qué? ¿Qué, qué? El Steam Scarlet Away Pollas en vinagre ¿Qué ha pasado? O sea Vale Si puedo usar las válvulas Vale En principio parece que tengo que usar las válvulas estas Para Pues eso Para hacer la mierda que toca Pero Míralo Oye Que se va Que se va el hijo de Frutis Pues igual la he liado Eh ¿Y ahora qué? ¿Y esto? Ah Que puedo pasar por aquí Es que yo pensaba que era otra caída como antes Pero no, 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 no Vale Supongo que yo ahora aquí Tendré que Darle otro cacharrete Y a tomar por culo Mi sombrero Tengo mi sombrero Oh yeah Looks alright O sea Tengo una pinta de puta madre Ahora ya no se nota que Tengo el pelo más sucio Que la boca de Belén Esteban Ajá Rex I just don't feel right I just don't feel right with my heart Vale Vale, sí, sí Que ¿Ves? Pues eso Es justo lo que yo he dicho Las traducciones Ya sabéis que a veces son sujetas a interpretaciones varias Y yo pues interpreto ¿Esto qué? Ah, yo puedo irme por aquí Estupendo Y yo no Joder Ahora tengo intriga Yo quería irme Eh ¿Cómo? ¿Una sala de reparación en la... En la cloaca? Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Oye ¿Me cago en...? Oh no Un gato mafioso Un gato mafioso Creo que le debo Le debo un poco de pienso A alguien de su familia ¿It's you? Ah, que lo conoce Estupendo ¿Cómo coñas llegaba hasta aquí? Vete a jugar a otro sitio Va a dormir O a rascar los muebles de alguien Joder Lo último que necesito es... Son problemas Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¡Tú! Vale Una estación de mantenimiento Usada por una... Pipeline Workers Vale Antes fue abandonada No sé Before this... Sí Pipeline Workers No sé qué significa I should be able to recover for my wounds Vale Vale O sea, aquí Ah Vale Tengo que... Dice que podré usarla seguramente si restablezco la energía eléctrica ¿Y cómo cojones restablezco yo la energía eléctrica? Vale Pero no puedo hacerlo sin las... Mechanical parts Estas partes mecánicas que no se sabe que son O sea, no, sí que se sabe que son Pero... ¿Qué es el? ¿El power? ¿El superstition? Vale, sí, sí, que sí Que no puedo usarlo si no tengo reparaciones Ok Joder, qué sitio más sucio O sea, un sitio cojonudo para meter reparaciones ¿Y este robot? Yo puedo sacarle... Vale, sí Lo han matado de un solo pollazo Digo... De un solo golpe ¿Qué pasó antes de que murieras? Eh ¿Qué coño hay aquí? Joder Disflyers Roverism Estuvia Grupo People Besón No sé ¿Qué co? Eh, no sé Parece que hay una especie de... Persona Ser Entidad Que se llama Besón Que hay... Que tiene a peña que le sigue, ¿no? Que son seguidores O creyentes Igual es un... Y Noah Madman Noah No sé quién es Noah Todavía no lo sabemos Parece que es un creyente de esta... De esta mierda Oh, reza Besón Eh... Sí Mira, os dejo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco segundos para que lo leáis vosotros Y ya... Ya me decís porque me da... Me da pedereza Me da mucha pereza Ok, vamos a ver qué hay aquí Ey, aquí hay herramientas Cojamos herramientas Cojones A little bloom But still usable Estupendo Pues si lo podemos usar El gato me sigue A ver, yo puedo hacerle ahora... Que sí, que sí Que lo han matado de un golpe No le puedo hacer nada, ¿no? Yo creo que lo que voy a hacer Es irme al sitio este ¿Eh? No me deja, ¿eh? Ah Ya, claro Es que Las partes mecánicas ¿Qué es esto? De cable y severed O sea, está hecho polvo Necesito reemplazarlo Estupendo ¿Y aquí qué? Generado de descompleto y dry O sea, está Mojadito, mojadito Vale Una fuente alternativa para... Eh Ok Necesitamos fuentes de... O sea, células de energía Para reemplazar estas mierdas ¿Verdad? Vaya, vaya Todo está aquí Todo está roto aquí No es una puta mierda ¿Qué es esto? ¿Eh? Vale Puede ser usado para desmantelar máquinas Pero está rusty O sea, está Como un juego de estos De survival Donde te Destroza la casa No, no Vaya broma mala, tío Es que Si fuera vosotros Me pegaría Eh... Yo creo que el robot este Voy a poderlo desmontar ¿O qué? Ah Electrical scissors Vale Pues no Vale Eso sí ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! Vale Ok Una ankle part Esto... ¿Esto qué? Ah Mira Otro segundo más Para que lo podáis leer vosotros Ahora vete a saber Si ahí justo Estaba la... La pista Que yo necesitaba, eh Como soy así de... Soy así de... De pringao Eh... ¿Mecánica blanca? Por decir algo Ok Vale Sí, sí, sí Que sin poder No... ¿El cable qué? ¿No lo puedo usar? Mmm ¿Y esto? ¿Qué? 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 ¿Yo cómo lo hago? Tap reset Eh... Select swap Tap I need to fill Alternative power cells Ya, pero... No he entendido bien esta parte No sé qué hacer No, no, no No lo veo No lo veo, no lo veo Vale, sí No puedo haber nada usado A ver, corre ¡Corre! ¡Mama huevo! ¡Corre! Eh, tú Invalid item Vale, vale Que sí, que sí, que sí Que ya me he dado cuenta Que ya me he dado cuenta ¿Yo puedo irme? Ah, ahora sí me deja Es que antes no me ha dejado ¿No me ha dejado irme? El hijo de frutti Yo lo que quería era... Eh ¡Hostia! Ah, pero que es una rata mecánica Ah Vale Vale, vale Parece ser que estas ratas De mierda Robóticas Necesitan O sea Tienen células ¿No? De energía Que es lo que necesito Memo update A ver, el memo El memo soy yo Ya lo sé Ya lo sé No me... No hace falta que me lo digáis Pero el memo update Era aquí Eh Mira, recover power supply Adquiere food part Vale Help your won O sea que yo soy un robot También, ¿no? Manda huevos Eh, a ver Ojo Anoxi borrach Synthetic creature With machine In organic parks Vale Es un cibor Tecnológicamente La rata Adaptabilidad Innovación Medio máquina Medio orgánico O sea Claro Dice como Oye, como es medio máquina Medio orgánico El cómo se reproduce Parece un misterio O sea Se mantiene como un misterio Ah Agricopulación Willing Pop Vale, sí, sí, sí Muchas Muchas chispas Qué cachondos son Qué cachondos Me parto Me parto y me mondo A ver Vámonos para allá Yo quería subir ¿Qué puedo subir? Ah Pues nada Eh Vale, vale Que sí, que sí Que hay Poison Hay poison Entonces si yo Vamos a correr He encontrado por ahí Más partes de robot Así que yo creo que podré Echar un vistazo Como esto Que yo creo Que va a ser así Me hace gracia ¿Sabes? Tienes que darle Muy fuerte Muchas veces Professional Mechanical Breast Park De Surve Severo Pollas Esto A ver un momento Ah Pero esto es para curarme Claro Yo entiendo que hasta que no me cure del todo No podré subir las escaleras Ojo ¿Qué ha pasado? Oh, oh Vale, claro Eh, que las has asustado El puto gato solo dice miau miau Y te jode, eh Cualquier parecido con la Con la realidad de los gatos domésticos Es pura coincidencia ¿Qué? ¿Puedes ir hasta ahí Y cazar alguna rata para mí? Miau miau Eso es un Podría Pero te follan Seguro Porque, ¿no? Es lo típico que le dices al gato Oye, guapo Muy bien, ven Ven aquí, ven aquí Y el gato te mira como diciendo Sí, podría hacerlo Pero, ¿sabes qué? Prefiero quedarme aquí Rascándome la boya No haberme cortado los huevos Si no Algo así Are you sure? You completely man Vale Venga, que necesita tres Ratas, eh Necesita tres ratas cyborgs Vale Vale, sí Recuerda que le puedes hacer el spoopy ¿Lo va a hacer? Ojo Que lo hace Ah Ah, soy yo Vale Ah Alright ¿Y cómo salto? ¿Cómo se supone que voy a saltar? Si yo no sé saltar ¿Eh? No Así no se salta ¿Cómo se supone que salto yo? Ah Ok Una de tres Cojonudo A ver, a ver, a ver Esto es basura Corre ¿Y ahora qué? Te va para allá ¿Podré meterme por aquí? Ah No No ¿Y se va el hijo de puta? Ahí hay una Ahí está Tengo que hacer como los gatos Y si puedo mover el culo así antes de saltar Como hacen ellos También mejor Vale, me falta una Yo creo que estará por ahí Mírala, está arriba Está arriba Y esto Ahí está Me cago en todo lo que se menea Yo por aquí no puedo pasar, ¿no? No Me habéis jodido No Mierda culebra No era esto lo que yo quería Vale Poco a poco Poco a poco Y ahí está Cojonudo Kling Ok Ah, mira Ya va Se va solo Don't get too cocky No sé Cocky ¿Qué coño es Cocky? Cocky, Cocky, Cocky Tú eres el rey No Vale Vale, has conseguido los Power Shacks Pero Vale, sí Pero eres el que las ha asustado de buenas a primeras Así que Cierra el pico Si no ¿Quién te va a rascar luego la espalda? Eh Ha salido algo arriba y no lo he visto No he visto que era Me cago en todo Bueno, yo Por si acaso Eh Aquí, aquí Un cable Y con este, claro Con las Con el cortacables Vale Y había otro robot Que yo creo que aquí puedo coger No, no me deja No me deja, eh Y a mí me faltan partes, ¿verdad? Todavía Me falta una parte ¿Qué era lo que me faltaba? Me falta Finish Body Restoration Ah, vale Pues no, 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 no No me falta nada Me falta arreglar la puñetera máquina esa Hostia, que poca diferencia hay entre No correr Correr Ok Aquí habíamos dicho Que había un cablecito Le vamos a Este cable Este cable Lo vamos a sustituir Esto está sustituyado Y aquí Le hemos metido Las dos Las dos Mierdas De rata Estas Joder Discaño Power Supply Vale Solo pueden conducir Energía cuando Vale De la más O sea, solo pueden estar Conectadas De la más débil A la más fuerte Es decir Es decir Yo aquí Esta debería ir Aquí Esta debería ir Aquí No Vale Esta Vale Estas aquí Hostia Hostias Vale O sea, la más débil Era esta Ok Ah Esta es más fuerte Que esta No me jodas Vamos Intercámbialas Ahora sí Cling, 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 cling Muy bien Oye, pues no está mal El juego A ver Son puzzles Bastante sencillitos Pero que está bien Ahí Acostumbrado a TheFall Que te hace Explotar la puta cabeza Cada vez que intentas Resolver un puzzle Este, pues Oye Pues tiene su Tiene su qué Tiene su gracia La lástima que esté Que esté en inglés Vale No suitable Far for restoration ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí? Ah, vale Ahora sí Este era el prologue Ojito Ojito Chapter 1 Chapter 1 Vale 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 Venga Despierta Despierta Está resacoso Aquí el colega Frex Demasiado ruido Tío ¿Qué cojones estás haciendo? BBX BB8 Va Va No sé No sé qué es Furnas Pero bueno Que le quiere Que le quiere joder Vaya Ah Tengo que Necesito hacer una rutina Para chequear Tus partes mecánicas It's four days over do O sea que Estamos Vale Que sí Que sí Que te esperes Y ahora iré yo Ok Venga Scanning body ¿Cómo está? ¿Todo bien? Uy El pene está muy Muy frío Corazón Pulmones Warning Warning O sea Estoy hecho mierda ¿No? Estoy hecho mierda Sobre todo Mira Joder Vale Basado en el resultado Las partes mecánicas De tu cuerpo Están a punto de colapsar What? ¿Cómo puede ser? ¿No me cogí Unas nuevas rodillas? ¿Niss? ¿Son rodillas? ¿O codos? ¿Rodillas? ¿Piernas? Ah Joder Macho Mi inglés Vale No puedo hacer Con los resultados Del test Hazlo por ti mismo Vale ¿Y qué se supone Que de hacer yo ahora? A ver Cabeza Ojos Electrónicos Artificiales Tengo ojos Tengo ojos Artificiales Implantados Porque estuve En las fuerzas especiales De la policía Mis ojos Tienen múltiples Vistas amplificadas Con amplificadas Funciones Y pueden Pueden ir Cambiando Entre diferentes Modos De identificación Vale Sí que son Son útiles En escenas De crimen Sin embargo Por culpa De estos ojos Ah no Sin embargo Como estos ojos No me han servido Mucho tiempo Muchas de las funciones Ya no están O sea Joder Macho Que sí que muchas De sus funciones Ya no trabajan Porque hace mucho Que no los usa Esa era la traducción Pero es que soy un pejado Yo que queréis Que os diga Y vale E incluso La noche La visión nocturna El modo de visión nocturna Está dando problemas Vale Muy bien Muy bien En ANZED En ANZED No sé ¿Se han mejorado? ¿No? ¿Brazos mecánicos mejorados? Y dos brazos mecánicos Fueron instalados Después de que Del incidente Del apocalipse garden Que sería Jardín ¿No? Antes del jardín Del apocalipsis Oh vale Vale La estructura interna Está hecha de titanio De una aleación De titanio Perdón Vale Aumentando Bastante Su Su fuerza Este fue El más avanzado Diseño De su tiempo Sin embargo Hace 10 años Vale Claro O sea Fue moderno Hace 10 años Ahora simplemente Está pues Desfasado Como mi PC ¿Os he dicho que alguna vez Podría hacer aquí Unas donaciones Para que me aumentéis El PC? ¿No? ¿No has dicho? Bueno Da igual Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Vale Las limbs Entiendo que son Son rodillas Vale Eh Mecánicas House Bionic Muscles Titanio De huesos de titanio Vale Recientemente Reemplacé Mis rodillas antiguas Con unas nuevas Con La tienda de Morax De reparaciones Así que no sé Por qué Están funcionando mal Pues igual Porque fuiste Amorax El humilde Y te vendió Ahí Te dijo Sí, sí Yo te hago aquí No te cobro el IVA Y te las pones Y mira lo que ha pasado ¿Eh? ¿Eh? Por no cobrar el IVA Por no cobrar el IVA Así es que Vale Ok Cerebro Cerebro medio mecánico Oh yeah Durante el apocalipsis Garden incident No sé cómo llamarlo Ahora mismo ¿Cómo lo llamaríais vosotros? ¿El incidente del jardín del apocalipsis? ¿O el jardín Incidente Jardín Apocalipsis Incidente Apocalipsis Jardín Vale En ese evento tan chungo Vale Y para salvar mi vida Mi Mi socio Ah mira Mi socio Me mezcló Parte de su Cerebro electrónico Con el mío Alterando Los dos Drásticamente Claro Los alteró a ambos Vale De acuerdo a los Registros oficiales Es el único caso De Humano De cerebro humano Mezclado con un electrónico ¿Ah sí? Hostia Esto Además Creo que Alzu Este procedimiento Está completamente Prohibido Las autoridades Hicieron Ah vale A pesar de No entiendo yo Que es a pesar de que está Completamente prohibido Las autoridades Hicieron la vista gorda Con el incidente Debido A las circunstancias Extenuantes Y que Y a mis Inestimables Contribuciones Vale Este O sea Este Este incidente Ha sido Ocultado al público No sé O sea Encima eres un Ciborg chungo Que Cuidado Muy bien La lengua Lung No Ah no Lung Joder Digo Coño Lengua derecha Lengua izquierda Que cojones No 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 Mi Mi que Mi que Mi pulmón izquierdo No mi pulmón derecho Liber No sé que es Y otros Otros órganos internos Fueron Seriamente dañados Por una expresión Durante El evento Este chungo Durante el concierto De charango Este No sé que era Vale Mi familia organizó Los El Replacement Vale Si el reemplazo De estos órganos Con lo más avanzado Biónico Que había Artificial Vale Esta tecnología Solo está disponible Vale A los más poderosos Y Y Y pudientes Residentes De Sky City Pero Como soy un Stubborn Oddhost Vale Como Como soy un Cabezota Entiendo yo Que la traducción Sería cabezota Bueno Si me niego A ir a Sky City Para el mantenimiento Regular Vale Tampoco ayuda Que me guste Beber Una Una Dos copas Y Esto Pues Estropea Los Los test data ¿No? La precisión De los De los Datos Ok Bionic Mechanical Hands O sea Tengo unas manos También Bionicas Mechanical Hands Vale Completadas Con un gran nombre De dispositivos Sensibles En los En los Dedos Los dedos Pueden simular El El Touch and feel O sea Tienen simular Ah vale Vamos que tengo Tengo tacto ¿No? Tengo un tacto Casi real Con los Bastante 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 Bien Vale Es capaz De numerosas Operaciones Precisas Sin embargo Como siempre Olvido Aplicar El aceite De los Porros Digo De De Juntura Aceite De Joint Vale Las Junturas Tienen Serios Problemas Voy a Arantear No sé Supongo Que Chirriar No sé Si Si Siguen Sin Mantenimiento Tendré Problemas De Movilidad Vale Ok Perdonad Por la Chapa Pero es Que Tenía Que Intentar Averiguar Un Poco Que Cojones Era Esto Leave This Page Confirm Ya lo He mirado Vale ¿Veis? No te Mentía Venga Va Vale Te das Cuenta De que No Has Cambiado En los Últimos Dos Años Ninguna De Mis Partes ¿No? Es Un Miragro Que Te Puedo Escanear Así Que No Te Que Que No Que Significa Tampoco Pero Bueno Básicamente Dirá Oye Tío ¿Sabes? Encima Dos años Dos años Sin mantener ¿Y dónde Encontraría Partes para ti? ¿En un museo? Te podría donar A un museo Así te meten En una pantalla Joder Macho ¿Qué? Amenazado Con autodestruirse Oye ¿Habéis visto Este pájaro De aquí Calm down I'm kidding Estoy de broma Tío No me jodas No digas eso Vale Venga Va Sube arriba Que te voy a hacer Ahí un chequeo Guapo Ya verás tú Y vete quitando La ropa Ah no Ok Ok New file Rex Miss detective agency Vale O sea Esto es una Esto es una agencia detective Love me ¿Habéis visto? Aquí la conejita Playboy Las máscaras El tío este Feo raro Que no me da buena espina Aunque parece Que suda de mi cara Bueno Gente ¿Qué os parece el juego? A ver A mí La verdad es que me gusta ¿Eh? No te diría yo Que no le voy a echar Alguna que otra orilla Ya sabéis Decídmelo en los comentarios Si os ha gustado Si no Si os gustaría Que continuara la saga Yo Por mi parte O bien Por mi parte La conciencia está tranquila Ya que oye Juego gratis que tenéis en Epic Games Juego gratis que yo Os muestro Para que Sabiendas de que Ya lo habréis reclamado Pero al menos Oye Igual Teniendo una pequeña Una pequeña vista del juego Pues os puede dar ganas de De bajarlo Y de jugar Y de compartirlo Y de que comentemos ¿No? Si a veces nos estancamos En alguna misióncilla En algún puzzle de estos Que suele pasar Ya os digo yo que suele pasar Pues que Que nos podamos ayudar Un poco mutuamente ¿Qué os parece? ¿Qué me decís? Bueno Ya me lo diréis en los comentarios ¿Vale? Por favor Dadle un like de esos buenos Si os ha gustado Si no os ha gustado Dadle un dislike Yo que sé Si no os ha gustado el vídeo Dadle un dislike Si no os ha gustado el vídeo Pero os ha gustado el vídeo No seáis cabrones Y poco más Sed felices Feliz Semana Santa Yo seguramente mañana Colgaré alguno En que otro vídeo Así random No sé si de Fall No sé si de Surviving Mars No sé si de De la película esta Que me estoy Estoy viendo Por así decirlo Porque es Es como un juego Interactivo este I show Black Clouds No sé si lo veis Es de terror Está en el canal también No lo sé No sé de qué será Pero sea lo que sea Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos y a todas Bye bye